Hola, me presento. Soy Rosa Cano, Product Manager y consultora especialista del sector STETS y esta tarde intentaré acompañaros en tres interesantes eventos que tenemos por delante. Esta primera entrevista trata de evolución en el proceso de producto de OnTrack y cómo han pasado de 5 a 50 personas. Bueno, comentar un poco que la duración de la ponencia van a ser 35-40 minutos y que decajaremos los últimos 5-10 para contestar vuestras dudas y nada, que podéis escribirlo y utilizar el chat general para lo que necesitéis. Y yo creo que ya sin más voy a ir presentando un poco a los compañeros que han venido a hacer la ponencia. Tengo a mi lado a Ramón Andrino, a Yende López y en breve aparece Rafael Dornal, compañeros del área de desarrollo de producto de OnTrack. Pero yo creo que antes de presentarles cómo se merecen, le voy a pedir a Ramón a ver si se animan estos primeros 60 segundos como máximo, ¿vale? A que nos haga ese pitch de qué es OnTrack. Bueno, a ver. OnTrack es una startup que tiene ya casi 4 años en el sector de la logística. Lo que hacemos es poner en contacto a empresas que quieren mover mercancía paletizada, así que se den palets, con transportistas que tienen espacio en sus camiones. O bien el camión completo o bien una parte del camión y tal. Entonces ahí hacemos ese match y ahí tenemos un marketplace de transporte, tanto en regional como en un poco más larga distancia. Bueno, pues te ha ganado la presentación. Yo creo que se ha entendido muy bien. Ramón Andrino es director de equipos de desarrollo de producto, ¿vale? Actualmente es director de Product Manager o NonTrack, pero ha desarrollado este mismo cargo en filiales, en telefónica, ha sido emprendedor, ¿no? Y ha participado en diversas startups, ¿no? Haciendo crecer, ¿no? Y encargos relacionados con productos como en la nevera roja, ¿no? Y también eres formador, ¿no? De Product Managers. Sí, la verdad es que ya bastante tiempo aquí relacionado con el producto y bastante tiempo en startups. A mí es la parte que más me gusta, es como la más interesante, donde más movimiento hay y yo mejor me lo paso. Y eso, pues he pasado por la nevera roja, he pasado por telefónica también y luego hicimos un spin-off por la telefónica. Pero hoy intentamos hacer una especie de Airbnb para plazas de garaje, que luego tuvo más fricción de la esperada y ahora en NonTrack, que llevo como casi tres años, pues haciendo producto también de Product Manager. Entonces, y bien, todo mi desarrollo es siempre muy relacionado con producto. Pues nada, bienvenido Ramón y nada, gracias por aceptar la invitación. Es la primera vez, ¿no? Que vienes a la Open Expo, ¿no? Sí, es la primera vez. Así que, nada, muchas gracias por invitarnos y por contar con nosotros. Encantado de estar aquí. Fenomenal. Bueno, pues ahora pasamos a Allende López, ¿vale? Que es diseñadora senior de producto y antes de llegar a la familia de NonTrack ha trabajado en los equipos de diseño de otras compañías como el Santander y en agencias de comunicación, yo por lo que he estado mirando. Bienvenida Allende, no sé, cuéntanos, ¿qué pensaste cuando te llamaron para diseñar en una empresa relacionada con logística? Pues bueno, a ver, al principio es un sector del que no tienes mucho conocimiento, es algo nuevo y te causa un poco de respeto. Pero luego es verdad que al final desde mi función y mi visión de producto, siempre trabajamos con un proceso que se adapta a cualquier tipo de sector. Entonces realmente, aunque al principio es algo como no tengo conocimiento, gracias normalmente al proceso que haces, es muy fácil meterte de lleno en un sector que no conoces porque al final siempre tienes que investigar, siempre tienes que conocer muy bien tus usuarios en cualquier sector. Entonces al final, pues tampoco es, al principio es como algo muy apabullante, pero luego al final tampoco es, es para tanto, te integras enseguida. Pues nada, seguro que ahora ves las áreas de servicio de otra manera cada vez que te paras. Bueno, bienvenida. Ahora me gustaría presentaros a Rafael Dornat, Senior Product Manager, con una amplia experiencia en transformación digital, Product Manager, UX y hasta como emprendedor. No sé, cuéntanos algo más de ti, Rafael. Hola, Rosa. Pues mira, ¿qué puedo contar yo? Que me ha llegado, ha llegado aquí a la familia Ontrack, como me hablabas antes. No, mira, yo antes, pues soy francés, hice parte de mi carrera en Francia y luego pasé unos 4 años trabajando también en Chile, en el mundo del viaje, más que nada, en producto también. Y lo que me ha llevado aquí es como tal vez una mezcla de razones personales por volver a Europa primero. Y segundo, algo que me ha llamado bastante la atención dentro de todos los procesos que tenía y que para mí marcaba la diferencia con Ontrack, es que un poco lo que ha dicho Allende, primero creo que es una industria que no miramos mucho, pero que es muy importante para nuestro consumo en general y también para su impacto en el medio ambiente. Y al final hay muchísimas cosas creo por optimizar aquí. Y el segundo es que creo que dentro de todo Ontrack tiene una cultura de producto bastante más avanzada, vamos a decir, que muchas empresas. Y eso, la verdad, que me llamó mucha atención y me hizo aceptar esta oferta más que otra. Ya, está pasando mucho. Yo creo que en este mundo de producto que elegimos más los proyectos y las empresas que no los grandes nombres. Bueno, pues yo creo que podríamos seguir un poco por ahí. Algo más, contar algo más sobre vuestro equipo, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el que Ontrack decidió apostar por tener un equipo de producto, no? ¿Cómo sois? ¿Cuántos estáis en el equipo? Contarnos algo del equipo. Bueno, Ontrack tiene equipo de producto prácticamente desde el principio. Entonces, cuando uno de los fundadores de Ontrack es Javi Stibano, que es CPO. O sea, que desde muy al principio sabían que querían poner producto. Yo creo que está relacionado con esto de que es el sector de la logística, que no es un sector sencillo y que además es muy tradicional. Entonces, la idea es que introduciendo producto, introduciendo mejoras tecnológicas, hay muchos procesos y muchas cosas que se pueden optimizar. Y entonces ahí hacer que funcione mejor. Entonces, desde el principio tenía muy claro que tenía que entrar producto y que se tenía que trabajar de forma lean y que se tenían que probar bastantes cosas porque es un campo muy complejo y es la forma más fácil de empezar a hacer disrupción ahí. Entonces, y lo que había al principio, el equipo era pues Javi, que es CPO y un Product Designer. Y luego ha ido creciendo hasta ahora en lo que solo sería, en lo que serían entre Product Managers y Product Designers. Hasta ahora somos 3 Product Managers, 3 Product Designers. Tenemos una parte del equipo que llamamos Data Product, que también somos, y ya si lo miras más amplio, está toda la parte de desarrollo. Nosotros intentamos, lo llamamos Product Engineer, como que todo el mundo participe en la parte de solución y que todo el mundo esté ahí integrado. Entonces, estaba muy claro desde el principio que tendríamos esa filosofía de tener producto dentro de la empresa, de que sea como el principal motor. Muy innovador el concepto, tanto en el arranque. No sé, yo creo que podríamos hablar un poquito más del propio producto, ¿no? Que nos contéis un poco más ese proceso de desarrollo, vuestro modelo de negocio, no sé, un poco más de vuestro cliente. A ver, contarnos algo. Yo te puedo contar un poco aquí. Yo creo que para entender un poco cómo funcionamos, lo interesante es de empezar con qué ha llevado esta idea y los problemas que habían identificado los confundadores. Y la primera cosa es que cuando miras un poco el mercado, la industria del transporte, te das cuenta que la oferta, es decir, los transportistas, es muy fragmentada. Hay mucho como otros portistas autónomos o pequeños, de pequeñas empresas y eso lleva mucha ineficiencia en ciertas cosas, de todo lo cual hay una que es los kilómetros en vacíos, que hay muchísimos kilómetros en vacíos en el mundo del transporte. Y eso un poco eran los problemas que hizo, creo, nacer OnTrack. Ramón, que tiene más tiempo que yo aquí, voy a corregirme en cualquier momento si lo pienso. No, 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 es por ahí. Eso y que es casi un 8% del PIB. Correcto. Hablando de un sector pequeño. Teniendo eso en mente, al final lo que hicieron es decir, bueno, vamos a crear una marketplace que al final nos permite concentrar de un lado la oferta, de otro lado la demanda. Y por concentrar la demanda, eso nos permite al final conectar clientes que nunca se hubiesen hablando antes. Y al final agrupando pedidos de clientes que nunca se hubiesen hablando antes y utilizando un algoritmo, una capa de tecnología que tenemos para optimizar las cargas y las rutas de estos pedidos, pues nos permite al final dar mejores rutas a nuestros transportistas, hacerles bajar sus costes en cuanto a mantención a camión, a gasolina, etc. Y por otro lado nosotros podríamos ofrecer un precio más atractivo para nuestros shippers, nuestros expedidores. Entonces es un poco de aquí que salió todo. Y luego poco a poco empezamos a crear nuevas capas, capas de servicio, capas de tecnología para eficientar toda la operativa, etc. Pero eso un poco fue el partido, el punto de partida. Rafael, entonces, vuestros clientes son vuestros transportistas, ¿no? ¿O tenéis otros segmentos de clientes? Pues tenemos dos, en realidad. Tenemos, ¿cómo es una marketplace? Tenemos de un lado los transportistas y de otro lado los expedidores. Entonces, los dos son súper importantes para nosotros porque si no, no hay equilibrio en esta marketplace. Y luego, obviamente, tú tienes distintas categorías de transportistas, de la autónomos a tal vez flotas un poquito más grandes. Y, por otra parte, en la parte de los expedidores, tú puedes tener clientes, vamos a decir, expedidores más directos, como un productores o un retailers, tipo Alcampo o Procter & Gumball, con quien trabajamos. O también empresas de logística, con quien directamente, para quien trabajamos, para ayudarles a mejorar su servicio para sus clientes finales. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? El concepto marketplace que nos tiene que quedar ya calado en la cabeza, ¿no? Y esos distintos, esos dos lados, ¿no? De la ecuación. Un punto interesante, Rosa, es, claro, porque puede sonar ahí como marketplace, en plan, pues, como podría ser un Uber o, pero el punto interesante aquí es que nosotros no generamos nuevo supply dentro del marketplace. Lo que pasa es que, en general, las empresas de transporte ya son autónomas por sí mismas. O sea, ya trabajan en este modelo. Lo único que hacemos aquí es generar más valor al agrupar las cargas y poder hacer esto de mejorar los costes y mejorar también las ineficiencias. Entonces, pero no estás en este modelo de crear más supply, por así decirlo, y meter transportistas en el mercado. Con lo cual, también tiene esa parte, la que es más justa, que nosotros lo que estamos es ayudando a ese sector del transporte, a los transportistas que siempre han sido un poco más... Bueno, hasta ahora, ahora con el COVID, sí se ha entendido, ¿no? Todo el valor que aportan, pero nunca se les ha dado esa relevancia. Entonces, también hay un punto bastante clave que es ese tratamiento, esa especificidad de los transportistas. Bueno, pues yo creo que teniendo un poco más claro vuestro negocio, ¿no? Y un poco qué es on track, podríamos hablar un poco más quizás de vuestro equipo, ¿no? Vuestro equipo también en el contexto de la cultura de vuestra compañía y de vuestro sector. No sé si nos podéis contar un poco más de cómo desarrollas ese producto, cómo es vuestra relación de vuestro departamento o área de producto con el resto de la compañía. Y eso, ¿cómo fijáis vuestros objetivos? En el fondo, ¿cuál es vuestro proceso de trabajo? Bueno, si queréis, puedo. Pues mira, nosotros, o sea, el equipo de... O sea, lo que es el equipo de producto, nosotros, como han comentado antes también Ramón, seríamos los product managers, los product designers, pero también englobamos aquí al equipo de desarrollo y al equipo de data. Entonces, nosotros así, con ellos, tenemos una relación muy cercana de día a día porque al final nosotros trabajamos en una manera que se llama squad, una forma de montar los equipos. Entonces, siempre hay representación de cada uno de estos departamentos dentro de nuestro equipo, de uno de los squads. Y luego con el resto de las áreas de la compañía, pues lo que tenemos es una relación muy cercana también porque al final es una... O sea, al final cuando desarrollas producto necesitas tener mucha cercanía con el resto de... Pues con la gente de atención al cliente o con la gente de flota para ver un poco, para entender los problemas que hay y a tus usuarios también. Luego también está, a la hora de poner los objetivos, estaría más la parte de la relación con negocio, que yo creo que ahí mis compañeros te pueden dar un poquito más de visión. Sí, no sé, esos objetivos es verdad que últimamente esa alineación de toda la empresa con unos mismos objetivos está cada vez más de moda. Hasta hay muchas metodologías nuevas. No sé, ahí sí hay mucha cultura de entender un poco los objetivos de toda la empresa y vosotros ayudáis. Es diferente tener un área de producto y para una empresa que quiere alinear un poco ese sentir de la compañía para todo el resto de áreas. Ramón, ¿tú quieres eso? Bueno, sí, nosotros con lo que trabajamos es con Nokia, ¿no? Objectives and Key Result ahora. Y entonces en ese nivel, en ciclos de tres meses, pues planteamos objetivos para producto que influyan a toda la compañía. Entonces, pues más o menos cada tres meses los equipos se dedican, aparte de su labor habitual de estar recogiendo feedback y desarrollo de producto, pues a recoger un feedback un poco más general y más de visión de por dónde vamos a ir o cuáles son los problemas que están teniendo las otras partes de negocio. O también directamente nuestros clientes, tipo de solo carret. Y con eso fijamos los objetivos para un quarter, que intentamos que sean bastante transversales. O sea, en el sentido de, pues hay. Ya llevamos, diría, como un poco más de un año trabajando con esto. Entonces, llevamos unos cuantos ciclos, llevaremos como seis ciclos o tal. Entonces, ya tenemos algunas dinámicas bien aprendidas. En plan, juntarnos con nuestros general managers o los stakeholders principales de cada uno de estos squads, ¿sabes? En plan, si eres el squad de Zippers, pues te tenéis que juntar con el equipo de sales, te tienes que juntar con el CCO y tienes que recoger ahí sus titulares. Con eso, nosotros generamos unos objetivos que pasan por el C-Level y se ajustan a los objetivos de compañía. Y nos devuelven, oye, pues mira, de estos objetivos, esto tiene mucho sentido, esto quizás no habría que invertir tanto y esto mejor lo vamos a dejar pausado ahora. Igual había esto que parece que no habéis tenido en cuenta y tal. Entonces, tenemos ahí una pequeña conversación y ya pasamos a hacer lo que serían Key Results, ¿vale? Los objetivos serían más visión y misión que tenemos y los Key Results ya más. Vale, pero en estos tres meses, en concreto, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a medir? Vamos a mejorar la conversión de nuestra web en un 5% para este tipo de clientes. Vale, perfecto. Bueno, pues ya eso lo bajamos más y ahí tenemos unas directrices, un set de trabajo para trabajar los próximos tres meses. Que es bastante relevante en esto de que tengamos equipos como que todo el squad esté incorporado, que tengamos Product Engineers para darle cierta autonomía a los equipos. Y si los objetivos están bastante claros y bien alineados con la compañía, entonces puede ser bastante autónomo. Porque, por un lado, sabes lo que tienes que hacer, pero por otro lado, cuando te vayas a hablar con la persona correspondiente del equipo de flota, más o menos va a tener un objetivo parecido. Entonces no vas a tener que tener ahí, oye, es que yo estoy haciendo esto, o yo estoy haciendo esto totalmente diferente y tiene... No, porque si ya vienen alineados, pues ya a partir de ahí. Entonces eso lo hacemos en ciclos de tres meses para fijar un poco la visión y hacia dónde vamos. Es cierto que después a veces puede que suceda algo entre medias y desprioricemos algo, lo que sea. Pero en general, dentro de esos tres meses, son bastante estables, porque ya tenemos cierta soltura haciéndolo, ¿sabes? Hemos cogido todo el mundo, comprende lo que estamos haciendo y en qué ciclos nos movemos y eso. Luego por debajo de eso hay otro nivel que ya es trabajar en las soluciones, más concreto, que ahí también tenemos algún proceso. Que no sé, quizás lo podéis explicar un poco, Rafa, ¿sabes? Sobre la aplicación. Sí, sí, creo que la idea interesante de los key results es que estamos hablando siempre de outcome. O sea, una diferencia de una roadmap en la cual te voy a decir, voy a hacer este feature, y luego este feature me ha enfocado en el entregable. Pues aquí realmente durante un cuarto de hora decimos, bueno, tengo en efecto que aumenta un 10% mi conversion rate sobre esta parte. Entonces ahí lo interesante en la ejecución, y pues lo podemos completar ahí en DA, que de hecho es con quien trabajamos los roles de product designers, muy, muy involucrados en eso. Es que al identificar como este resultado que queremos conseguir, pues empezamos a analizar, etcétera, dónde hay fuentes de mejora, dónde hay oportunidades de mejora, y qué potencial impacto pueden tener estas mejoras. Y entonces tenemos toda una fase, vamos a decir, lo que llamamos de understanding o discovery, para entender exactamente dónde están las oportunidades, cuáles son los problemas que tenemos que resolver, etcétera. En lo cual aquí product management y product design iteran muchísimo, y también la parte de engineer puede ser involucrado. Y luego aquí el equipo en general puede coger una cierta autonomía en ya empezar a trabajar y iterar sobre las soluciones. Entonces implementar soluciones, hacer un diverge con el conjunto del equipo, tal vez de repente entre equipo cuando es necesario, y ir ahí empezando a implementar poco a poco, y luego medir los resultados que tenemos y iterar estas cosas. Lo que nos evita ya hacer un plan que al final nunca tenemos, pero poder aprender de forma iterativa y continua a lo largo del quarter para lograr nuestro objetivo. No sé si tú ahí en D, te falta una parte sobre más del labor del product designer, también en el entendimiento, toda esta parte. Sí, o sea, bueno, comentar o por añadir que nosotros con el proceso que trabajamos en producto, tiene ocho fases, por detallarlos un poco. La primera sería la fase de, como ha dicho Rafa, de entendimiento, que es aquí donde haces mucha investigación, mucho research, porque tienes que entender muy bien de dónde viene el problema, porque a veces te pueden decir que cuando te quieren proponer un objetivo de reducir algo o aumentar una métrica, tienes que entender muy bien qué hay detrás de ello. Entonces, esta es una de las fases más importantes donde dedicamos mucho tiempo a ver todo lo relacionado que haya con ese topic en el que queremos trabajar. Luego tendríamos una fase de Diverge, que esta es la fase en la que una vez que tenemos todo el conocimiento sobre el problema, empezamos a ver con todo el equipo cómo podríamos solucionar las diferentes opciones que hay, todo en base también a timings o a dificultad. Entonces, ahí se empiezan a valorar todas las posibles soluciones que podríamos tener dentro de, para poder darle una respuesta a ese problema. Y luego ya pasaríamos a una fase de Design, que aquí es donde más con el Product Manager y el Product Designer, y también normalmente Engineer Lead, pues deciden un poco, pues en base a los recursos del equipo, en base al tiempo que hay y todo, pues un poco sería un poco el scope de la solución. Como sobre todo trabajamos mucho con mínimos viables, o sea, una solución, algo mínimo que aporte valor y que solucione el problema, y luego vamos construyendo sobre eso, porque al final fasear es algo muy importante en el proceso que tenemos. Una vez que está decidido eso, pasaríamos a una fase de prototipado, de diseño, que lo que hace es desarrollar la solución de manera visual o en la manera que sea, porque también puede ser un diseño de un servicio, o sea, haces como un pequeño prototipo para poder testearlo con los usuarios y validarlo, y ya una vez que tienes eso y haces el test, como he comentado, pues de ahí ya ves que funciona, que no, iteras, y la otra fase, la siguiente fase sería lanzarlo, y antes de lanzar hay que establecer métricas, pues para que luego poder hacer un seguimiento, ver que falla, que no, poder construir sobre ello, y ya una vez que eso que está lanzado y se mide, pues ya empiezas a hacer un seguimiento, y en base a eso ya se va tomando decisiones de si hay que seguir en ese camino, si hay que iterarlo o si hay que hacer algún tipo de modificación. Sería un poco el proceso con el que trabajamos nosotros. Bueno, pues yo creo que es muy interesante, realmente esto de los ciclos cortos, ¿no?, como que suena muy ágil, como introducíais al principio. No sé, aquí sí podemos seguir ampliando alguna de las fases, porque habéis contado un montón de cosas muy interesantes, yo no he querido interrumpir, pero es verdad que esos procesos un poco que son ágiles, ¿trabajáis con Scrum un poco con el equipo de desarrollo? ¿Cómo hacéis ese trabajo conjunto con ellos? Porque de pasar a un producto mínimo viable, al final hay que utilizar ciertas metodologías, hay que pasar en ciclos, no sé, ¿cómo trabajáis con ellos esa parte del desarrollo? Sí, o sea, en general sí que es Scrum, todos los squads trabajan en Scrum, de hecho, esto sí he contado, parece que es mucho, en realidad tienes como un nivel más de visión y luego un nivel de hacer las soluciones, y luego eso en el día a día se encaja en ritmos de una semana. Nosotros trabajamos en sprint de una semana, en el que la intención es lanzar todas las semanas alguna cosa, entonces ahí hay como que es cierto que ahí surge cierta fricción en, oye, pues si yo tengo que hacer, ¿no? Como he dicho, si tengo un proceso de ocho pasos y es que la semana tiene cinco días, entonces, claro, según el problema, pues tienes más o menos contexto, haces más o menos donde están, igual tienes bastante contexto ya y entonces lo que intentas es lanzar rápido y medir, y entonces a lo mejor llevas varias partes de la solución a la vez y entonces alguna parte está en el proceso de construcción, otra parte está en el proceso de dónde están y tal, pero al final sigue la idea de desencajar eso en una semana, nosotros en esa semana tenemos pues evidentemente una grooming semanal con todo el equipo sobre qué vamos a hacer y una planning que cada vez más encima ahora con al irnos todos en remoto se ha convertido en general, yo creo que todos o casi todos los equipos ya lo hacen asíncrono, entonces al final ahí reducimos un poco el tiempo de ceremonias y eso con la intención de que lancemos todas las semanas, aunque sea algo pequeño, pero que aporte suficiente valor, porque de ahí también sacas información, entonces es cierto que esa parte, tanto encajar todo ese proceso en sprint de una semana como esta parte de que lanzamos cosas pequeñas y entonces los equipos de operación reciben cosas pequeñas y ahí ha habido que entrenarlos un poco porque como que para ellos es que no lo has hecho entero, que solo has hecho esto y yo esperaba, has hecho hasta aquí y yo esperaba que me pases todo esto y es como ya, pero en varios, ya vas a ver como en tres semanas vas a tener todo lo que te esperas y ahora hoy ya tu trabajo es más fácil que ayer, ¿sabes? Entonces ahí también había que hacer un proceso como más de educación, o sea, yo no diría que esto, el día uno, trabajábamos así, ha sido, esto siempre está evolucionando y vamos ahí enganchando cosas tanto dentro del equipo de producto como esto se expande al resto de la compañía y lo van entendiendo. Vale, todos esos experimentos, es que leo por aquí en el chat alguna pregunta, todos esos experimentos entiendo que no tienen por qué ir a la estrategia de una nueva release, ¿no? Muchos experimentos o esas entregas de valor a lo mejor ni siquiera llegan a producción, son algo más local o realmente esto que nos estáis contando sí que son pequeñas partes que se integran directamente en el productivo, al final en vuestra plataforma. Pues sí, en general diría que es lo último que has dicho. Ahora es cierto que de repente la mejora no tiene que venir solamente de parte de tecnología, pero también de cómo nos organizamos mejor en interno y entonces podemos impactar procesos o cosas más pequeñas que ya nos permiten tener como impacto real sobre lo deseado. Entonces diría que obviamente la idea, siendo equipo producto de tecnología, podría construir con el mínimo coste posible para aportar valor, pero si de repente hay cosas que pasan por cosas que no estén relacionadas a la plataforma misma, pues mejor porque más económico. Claro. Entonces sí que es un proceso de integración continua, vamos, lo que estáis contando. Directamente sale a producción lo que vais haciendo semanalmente. Correcto. Sí. No es exactamente en interacción continua, en el sentido de que según los subs se integra, no hay que hacer la release, pero sí. Claro, con esto, una parte que hay que tener en cuenta es no... Como no enamorarte mucho de lo que estás haciendo, porque si lanzas muchas cosas, muchas cosas no van a funcionar. Porque el objetivo no es tanto lanzarlos para que se queden, sino lanzarlos para aprender. Por ejemplo, ahora, ¿no? Allende teníamos esta cosa de oye, estamos acabando el ciclo y en este ciclo habíamos empezado una parte nueva como más de larga distancia y entonces para los equipos que trabajan en larga distancia hemos estado lanzando una serie de cosas muy rápido para, pues, un poco para aprender nosotros y para ir mejorando su forma de trabajar. Entonces, claro, pues yo qué sé, habremos hecho, hemos cambiado una interfaz entera y tal y ahora sabemos cosas que funcionan, pero también sabemos muchas cosas que están ahí, que no funcionan y que ahora tenemos que dedicarle un poquito de tiempo a limpiarlo y quitar... Y decir, oye, pues es que el camino no era por aquí. Ejemplo, a vosotros, ¿no? Y entonces hay que echarle un ratillo porque tanto a los equipos que lo han desarrollado de repente quitar cosas, pues, bueno, pero ya a los equipos que lo están usando que le quites algo, como dices, ¿qué parte es lo que no usas? No, yo uso todo. Las métricas me dicen que no. Ya, ahí Ramón, es interesante también que habléis un poco de los procesos de calidad porque es verdad que muchas veces es complicado cuanto más ágil, ¿no? Son los procesos un poco de la empresa y más cercanos están al cliente. Más difícil es tener un departamento específico de CUA o un poco que la calidad no esté soportada por todos. No sé si ahí queréis contarnos algo de cómo integráis vosotros ese proceso. Bueno, nosotros tenemos un departamento de... O sea, tenemos un departamento de CUA que lo que pasa que se encarga o sea, se encarga más a grandes rasgos como de todos los... como de procesos o de testear un poco más a grande nivel. Nosotros dentro de los equipos lo que hacemos relacionado con esto es cada vez que se acaba de desarrollar algo siempre que lo necesite porque hay veces que no es necesario y no necesita ese nivel de testeo pero siempre que se necesite lo que se hace es desarrollar un test. Nosotros nos creamos una plantilla con todos los casos posibles que hay que testear y eso se testea entre casi todos los miembros del equipo que tengan implicación y luego aparte también el Product Designer tiene la labor de lo que son también porque muchas veces es funcional pero luego también la calidad es muchas veces el tema de la interacción o del visual entonces como que pasa un doble test. No siempre es necesario hacer a lo mejor un test de funcionalidad si es a lo mejor implementar un botón pero si es un proceso entero donde tienen que suceder muchas cosas y donde un usuario tiene que interactuar varias veces sí que siempre se testea esto antes de lanzarlo a subirlo a producción. Y algo creo que importante también en OnTrack es que realmente cuando hablamos de Product Engineer es que porque esperamos más de ellos que solamente desarrollar y parte entre muchas otras cosas es realmente ser responsable también por el entregable y no es que haya otra empresa en la cual eventualmente sea de diseño o un Product Owner o algo así se pone mucho más en la parte de revisar eso pero aquí realmente un Product Engineer tiene que estar seguro que lo que está entregado ya está testeado súper bien y es su propio CUA y si tiene dudas lo que puede pasar pues que le vende la mano sea con el Product Designer o el Product Manager pero es el responsable de eso es el Contable para eso. Son algunas de las cosas que nos habéis contado no sé si esta pueden ser las mayores dificultades o los mayores retos que os encontráis un poco a la hora de trabajar con estos equipos de desarrollo el nivel de autogestión podría ser no lo sé Si tú consideras tu pregunta es si consideramos que eso es una fricción ahora en un derecho Dentro del proceso de desarrollo ¿cuál es el mayor reto que os enfrentáis a la hora de trabajar con los equipos de desarrollo? No sé si es como Ramón No, a ver es que yo creo que cada squad tiene un poco sus propias dificultades dependiendo un poco del equipo que tienes pero diría que el tema de la independencia que mencionaba usted al principio creo que no justamente por dar toda esta accountability realmente los desarrolladores están muy involucrados y van muy arriba en el producto entonces eso creo que es realmente un punto fuerte de la cultura producto que tenemos en OnTrack diría que tal vez lo más complicado y aquí hablamos con Ramón varias veces pero es que de repente tú tiendes a querer construir un poco de más para llegar un poco a la solución un poco mejor un poco más perfecta y al final terminas sin entregar y sin aprender dos semanas más tarde cuando algo va a fallar cuando lo hubieses podido aprender dos semanas antes y eso y eso es el desafío creo que todos tenemos y que de repente dependiendo del desarrollador o del project manager del project designer pues tendremos a no dividir suficiente me encanta que hayas dicho esto porque fíjate vosotros nos habláis de semanas cuando realmente yo que trabajo en consultoría me di cuenta de que es muy difícil que una empresa te hable de aprendizajes en semanas vosotros sois muy ágiles es un ejemplo de agilidad lo que estamos escuchando hoy y realmente eso sí que lo tenéis en cuenta no es tan común ser autoexigente diciendo que quieres aprender en menos de dos semanas tenéis unos altos ratios de calidad interna a la hora de desarrollo de producto bueno ese es mi punto de vista aquí hablando con vosotros pero por lo menos lo quería compartir semanas me parece muy interesante así hablando así ha habido que ir a este proceso otra cosa interesante la pregunta es que es sobre dónde surgen fricciones o cómo es no es directamente relacionada quizás con el proceso de producto o con lean pero es como hemos tenido que aprender a contratar de acuerdo a esta cultura nosotros hemos tenido ingenieros muy buenos pero que en realidad o sea pero eran muy buenos pero que en OnTrack no daban su máximo porque nosotros no queríamos que fuese tan bueno quizás desarrollando pero sí que tuvieses ese interés esa capacidad de irte a hablar con negocio o de saber que estamos lanzando algo más para aprender que para tener por ahora entre que no sabemos si esto funciona o no un código muy bueno entonces ahí hemos tenido que aprender también nosotros pues a quién le interesa trabajar así y cómo explicar esto en nuestras entrevistas y cómo explicar esto a la gente que viene para que haya de verdad un buen encaje porque tampoco es cosa de que gente que son muy buenos ingenieros pues estén aquí incómodos porque se le están pidiendo cosas pues a lo mejor le estás pidiendo que haga una planificación o que haga un research o que se vaya una pues que se vaya una semana que se la pase yendo con un transportista y ahí pues igual no tiene ese interés entonces hemos tenido que aprender también esa parte de cómo explicar en nuestras entrevistas en nuestros procesos que se va a esperar de eso de la gente y que entonces haya encaje cultural Muy interesante también tu apreciación como queda poco tiempo quedan unos minutos sí que hemos pasado un poco rápido por la parte de research la habéis contado un poco de investigación con cliente no sé si ahí queréis contarnos un pelín más o ampliar o no sé o hablarnos un poco de datos de métricas ahí hay una pregunta de métricas también en el chat de research nos contáis algo rápido no sé hay gente que es ya que es hecho de hecho el trimestre pasado algo muy gordo sobre eso pues contarnos la fase de research nosotros realmente lo que más hacemos es o sea depende también de las necesidades del research hacemos mucho muchas entrevistas con usuarios y también vamos mucho o sea nos gusta ver su entorno de trabajo también el ver un poco investigación de campo lo que más otra cosa que hacemos porque no hemos comentado o sea porque nuestros usuarios son como hemos comentado antes lo que serían los transportistas y los los shippers o empresas que envían pero también tenemos usuarios internos nosotros que son los que usan las herramientas internas y aquí trabajamos mucho el tema de la investigación del shadow wind lo que es sentarnos con ellos y ver cómo trabajan cómo usan las herramientas porque así nos ayuda a poder crear unos flujos que sean más eficientes para ellos y en cuanto a usuarios externos como he comentado es más investigación ir a sus sitios de trabajo y entender un poco pues las dinámicas necesidades y los problemas que se suelen encontrar para poder trabajar sobre ellos Allende ¿y cómo volvéis cualitativo lo cuantitativo? que eso muchas veces es como no sé tantas opiniones ¿cómo las organizáis para poder un poco medirlas? Realmente no son opiniones o sea nosotros antes cuando tú haces una investigación lo primero que te haces o sea trabajas con unas haces como un research de campo un poco para sacar unas hipótesis sobre lo que quieres trabajar tú tienes un objetivo y sobre ese objetivo tienes que tener unas hipótesis para luego poder generar unas preguntas para tener una entrevista entonces a la hora de ir a entrevistar a la gente o tener estas entrevistas tú tienes siempre una base con unas preguntas que están basadas en unas hipótesis entonces tú estableces indicadores para validar esas hipótesis tú puedes establecer si por ejemplo una pregunta pues de 8 personas 7 me contestan esto yo doy validad a la hipótesis entonces se trabaja mucho estableciendo indicadores sobre las hipótesis que se generan o sea no son opiniones realmente todo va cuando tú haces una entrevista codificas la información y de ahí vas sacando también patrones que te ayudan luego a obtener la información más de forma sería un poco más lo cuantitativo vale bueno pues muy interesante por ya ir cerrando porque ya nos hemos quedado sin tiempo hay una última pregunta en el chat que dice que si es transparente y se comparte el mapa de OKR vale para toda la compañía entiendo no sé Ramón nos cuentas sí o sea es totalmente transparente de hecho lo hacemos en algún documento compartido que se comparte con toda la compañía para que todo el mundo pueda poner comentarios y eso es en la parte de cuando estamos fijando los OKR además no lo hacemos porque mira que guay somos transparentes lo hacemos porque hemos descubierto que es la mejor manera de que luego si alguien tiene algún conflicto si alguien piensa que algo no hay que hacerlo si alguien piensa que algo sí hay que hacerlo lo mejor es que salga aguantando porque oye pues está bien luego se te puede explicar o a lo mejor esa otra persona tenía razón es un sitio muy valioso y hay que modificar algo mejor que suceda el día uno que que suceda a mitad de ciclo porque entonces a mitad de ciclo pues ya ha habido un mes y medio o perdido o de fricción o lo que sea y después hay otro punto de transparencia que también es bastante interesante que es nosotros cuando acaba hacemos una evaluación nos evaluamos a nosotros mismos como hemos puesto unos objetivos y son numéricos pues podemos decir este se ha cumplido al 80% este al 100% este al 30% intentamos sacar correlaciones de a ver por qué ha pasado pues oye cuánta gente había en los equipos cuántos objetivos tenían y cuántos para ir mejorando y esa evaluación final sobre lo que hemos llegado lo que hemos hecho lo que no que se nos ha quedado que no también la compartimos con toda la empresa lo pasamos a todo el mundo para que la gente sepa pues qué ha pasado y si alguien tiene dudas nos puede preguntar o tal y entonces hacemos esos dos ejercicios y la verdad es que es bastante sano nos ayuda a mejorar mucho esta otra parte de revisar lo que hemos hecho y compartirlo hace que cada vez evidentemente pues alcancemos mejor los objetivos o seamos mejor exponiéndolos bueno pues nos hemos quedado sin tiempo yo creo que ha quedado súper bien explicado así que ya nos toca despedirnos agradecer a Ramón a Yende y a Rafael su tiempo vale y nada os pido que empecéis a hacer networking a los que nos estáis viendo tenéis el huequito este libre para poder hablar en las mesas y nada luego dentro de un ratito también nos vemos con Gianluca Pugliese vale para hablar de impresión 3D así que nada un saludo a todos y nos despedimos muchas gracias a los tres gracias a ti gracias hasta luego bye bye stop stop stop